Y 18 White Wolf At Last I come for her Of the prophecy Every decision you make Will bring devastation Each choice Will lead to a greater evil I come for her What's up chavales? Bienvenidos un día más a Cácero Juegos Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros The Witcher 3 The Wild Hunt Vamos a ver, ¿qué es el Wild Hunt? The Wild Hunt es un videojuego de rol desarrollado y distribuido por CD Projekt Red El juego es la tercera parte de la saga precedido por The Witcher 2 Assassin's Kings Las cuales también están basadas en la saga literaria de Geralt de Rivia escrita por Andrei Sarskowski El jugador como anteriores entregas controla al protagonista Geralt de Rivia Cazador de monstruos profesional conocido como el lobo blanco Es un brujo El cual emprende un largo viaje a través de los reinos del norte como un obligado Isas Esquerege y las tierras de Belén en busca de su amante la hechicera Jennifer de Bejerberg Y Cirila Fiona de Cintra, la niña del destino Que también fue su aprendiz y para él como una hija adoptiva Bueno, pues ya estamos aquí Ya empezamos con The Witcher 3 Madre mía Madre mía Menuda sesión de brujo que nos estamos pegando El primero El segundo Y ahora continuamos con el tercero Y este va para largo Porque este es completo con los DLCs, con las expansiones Que bueno, ya está subido al canal Ya lo sabéis que yo lo jugué en su momento nada más salir Pero debido a que yo quería traer la trilogía completa Pues bueno, lo vamos a volver a jugar Y lo vamos a volver a hacer todo Vamos a ver Vamos a hacer una partida nueva Vamos a ver Empezar de cero Podemos jugar directamente Hacer una partida plus Lo que sea Pero bueno Yo lo que voy a hacer es empezar de cero Dificultad de la marcha de la muerte Tenemos diferentes dificultades Como en todos los juegos Lo bueno es que esta la marcha de la muerte Así como en el anterior La dificultad más alta Si te mataban Habías muerto, ¿vale? Solamente pena vida Aquí no Aquí puedes morir todas las veces que quieras Tiene problema Así que vamos a darle a la marcha de la muerte Tutoriales Pues sí Venga, vamos a darle Ah, simular partida guardada de The Witcher No Importar partida de The Witcher 2 Por favor A ver, espérate Ponte ahora a buscar, ¿sabes? Antes me ha pasado Cuando he hecho la prueba Me he puesto a buscar Y madre mía Me he puesto a gipollas ¿Era esta? 341 Sí Del 21 de octubre A las... Sí, creo que era esta Es que no salen ordenadas Salen desordenadas Sí, creo que era esta Esta es la más antigua Autosave Sí, creo que era esta Vamos, dale Uh, cinemática Dejamos el mando Me encanta la música De este juego Así como la del 2 No me acababa Esta es que me enamora Afeitada en seco Afeitada en seco Adiós caballo Mira Llega el DBS Toma Toma Oh, Dios Eso la tiene que tener un poco Solo un poco Ay, Jennifer y los cuervos Ja, ja, ja Ey, Gerald Rastreando como esa hueso Corre, chaval Corre Ja, ja, ja Enfrente de batalla Tío ¡Hala! ¡Qué guapo! Los hizo papilla, eh Es que Jennifer Es la Jenny Qué guapo Las cinemáticas Que hace esta gente Son impresionantes A lo dito el pony Vámonos Ja, ja, ja Buah Qué guapa La calavera de cristal, eh Está guapísimo Bueno, luego Más adelante Veréis un detallito Para que no hayáis visto Nada del juego este Veréis como Próximamente Nos encontraremos La calavera Ya está Qué rabia me da Que las cinemáticas Las tienen acapadas a 30 Yo por lo menos Las tengo acapadas a 30 ¿Por qué? No lo sé Pero esto mirando No tengo Forma alguna De subir los FPS Se me quedan 30 Ahí Gerard echándose un sueñecito Esta gente Que dormía donde fuera Les ponían una piedra Les ponían Yo qué sé Clavos en el suelo Y se echaban ahí A dormir tan plácidamente Madre mía Esta gente Qué guante Caer Morgan La fortaleza de los brujos Orilla de Wenlek Ay, Gerardo, Gerardo Claro, está soñando Con un lindo baño Oh, sí Nena Está ahí Con la entrepierna Yerda ahí Con el agüilla Caleándole ¿Eh? Oigo No good Tenga Enchó la salchicha Ay, qué mirada No le hace ni pizca de gracia Normal Quita, bicho Ahí va, coño Que es una Como una kikimora pequeñita ¿No? ¡Hala, qué culazo! Dios Está reventado, tío Ya en el 2 Me impactó el cuerpo Cuando lo vimos en la celda Dije, hostia, puta Qué menudo cuerpo Le han hecho Pero aquí está igual Mira, lo está reventado Tienen cicatrices Quemaduras ¿Dónde vas, chaval? Ven para acá ¿No lo trata como un perro? Como si fuera ahí su esclavo A la quita Ya me has dado lo que quiero Ya no te necesito Hombre, objeto Joder Menudo pompis Por el amor de Dios Menudo pompis Uno ve eso y se queda Virgen María Se pone ahí a santificarse Ahora, ponte los trapos Madre mía Hechiceras Y su brujería Qué bien saben hacerlo Mira, esa peca me encanta Ay, cabellos negros Como de cuervo Jennifer Ojos violacios Y carácter Madre mía Esta morena da miedo Caer morgen Busca la llave del dormitorio Con los sentidos de brujo Bienvenido al tutorial Te damos la bienvenida A The Witcher 3 Wild Hunt Este tutorial presenta Los elementos fundamentales Del juego Cada mensaje se guardará En el glosario Donde además encontrarás Información detallada Cerca del mundo Y el sistema de juego Para desactivar Mensajes del tutorial Ve al menú de opciones Sí, bueno Pero de momento no ¿No me está armando? Ah, sí Hostia Nueva visión Vale, le damos al El minimapa Y los objetivos El minimapa De la esquina superior Derecha de la interfaz Muestra donde te encuentras En cada momento Y el área circundante Debajo del minimapa Encontrarás la lista De objetivos Para la misión que tengas Vale Tengas el minimap Vale Ahí vemos Nada Nuestro GPS Arriba a la derecha Entrada de personaje añadida A ver, o sea Tiros de brujo Si os acordáis En el 2 Vale Tenemos como que Geralt tocar medallón Hacían esa especie De onda Hacía el pum Y se activaba Todo lo que había alrededor Vale, aquí no Aquí no Mantenemos el Es el ELT ¿No? Sí, el ELT Y se ven todos los objetos Pero antes que nada Vamos a Bueno, aquí tenemos El mapa del mundo Vale Perfecto Ahí nos encontramos En Kaer Morgen A ver si podemos A dejarlo Perfecto Kaer Morgen Dos barquitos Que de puta madre Vale, aquí tenemos El listado de misiones Kaer Morgen Busca la llave del dormitorio Con tus sentidos de brujo Toda historia Tiene que empezar por algún sitio Y esta empezó En la habitación De invitados De Kaer Morgen La fortaleza de los brujos Tiene La fortaleza Que los brujos Tienen en las montañas azules Comenzó con Geralt Dándose un baño Lo cual desmienta La teoría De que los brujos Descuiden su higiene personal Pero Mientras se bañaba Se vio interrumpido Bruscamente Por Jennifer ¿Acaso ella interrumpiría De otra manera? Que le recordó Que se suponía Que debía entrenar De estar entrenando A Ciri ¿Qué podía hacer Cuando nuestro Ere Más que despedirse Más que despedirse De la hechicera Y bajar al patio? Hostia, está escrito esto De una forma muy rara Se nota que es Jack Kier El que nos está Narrando la historia No sospechaba Que eso señalaría El comienzo De una gran aventura Joder Vale Aquí tenemos el típico Con la cruceta Tal, etc Etcétera, etc ¿Vale? Pulsar para Vale, sí, sí Ya está Déjame El personaje Aquí tenemos El listado de atributos ¿Vale? Si os acordáis En el 2 Teníamos como una especie De rama en forma de cruz Aquí simplemente Es una pestaña Con Con 5 slots ¿Vale? Y cada slot Pues se ramifica En 5 pestañas más ¿Vale? En 5 slots más Tenemos las de combate Incluso de la espada Tenemos la de las señales Que hay aquí Para regalar Tenemos la de la alquimia Tenemos las generales ¿Vale? Atributos generales Pues yo que sé Como por ejemplo Instinto Aumenta la vitalidad Máximo 500 puntos ¿Vale? O por ejemplo Según qué tipo de armadura Vaya a llevar Si es pesada Media o ligera Pues tienes más índices De daño o menos Por lo cual tienes que Especializarte En un tipo de armadura ¿Vale? Luego el tema De mutágenos Que no me acuerdo Ahora mismo Como veo aquí Creo que se iban añadiendo Estos slots Que tenemos aquí Bloqueados Al menos solamente Tenemos un espacio Pero recuerdo Que puedes ponértelos todos Yo por lo menos Me lo llegué a poner todos No me acuerdo En qué nivel estaba yo Cuando me acabé el juego Pero Me acuerdo Que los llené enteritos Bueno Así como La primera vez Que jugué a este juego Me enfoqué Más a las señales Sabéis que yo siempre Sigo más de señales En el 1 De hecho soy 100% señales Poco combate Cuerpo a cuerpo En el 2 Me he acostumbrado Al combate Cuerpo a cuerpo Así que puede Que intente Enfocarme a este Y así también Cambiar un poco La forma de jugar Con respecto A la primera vez Que jugué al 3 Si veo que no me aclaro Pues vuelvo a chetarme Las señales Y a tomar por culo Pero es que es eso Tiene cositas Como por ejemplo Un índice superior al daño Que puedes hacer Más tipos de combos Etcétera Pero bueno Eso ya lo iremos viendo Así que es verdad Que señales Por ejemplo Hay que subirse Queen Para la defensa Y por ejemplo Si me gustaría Subirme un atributo Por ejemplo Axia Para poder En tema de las conversaciones Poder Podríamos decir Pues eso Seducir a los enemigos Y así que se pongan De nuestro lado La meditación Igual que en el 2 Tenemos ahí un reloj Decimos las horas Que queremos dormir Y ya está Ahora mismo No me interesa Y glosario Mira Glosario Tenemos el bestiario Tenemos los tutoriales Los personajes Libros Y artesanía Vale Aquí es todo lo que podemos craftear Tenemos los engramas De todo esto Y podemos craftearlo Vale Al mismo No tengo nada Así que no puedo hacer nada Pero Libros tampoco Pero por ejemplo Ya tenemos esto Mira Gerald de Rivia Pero a ver Veo un trago de agua Está súper bien hecho Lo han hecho demasiado guapa Me gustó En el primero tenía cara de sapo En el segundo ya tenía Era más atractivo Pero es que en este lo han hecho Es un galán Coño Y es que ni te cuento Ya es que no tiene que ver Con el del 1 y con el del 2 No tiene que ver Así Gerald como más o menos Mantiene una línea Es que ya es que Para nada Bueno Gerald de Rivia Muchos no pueden comprender La amistad de Gerald de Rivia Había tenido conmigo Durante más de un cuarto de siglo Cuando empezamos a compartir el pan Las lenguas insidiosas dijeron Las lenguas insidiosas dijeron Que lo más seguro Era Lo más seguro Era que me acabara Robando Acuchillando Y tirando el cuerpo En algún árbol hueco O de lo contrario Que yo acabaría provocando a alguien Para que nos hiciera lo mismo A los dos Si eso Ya me lo creo más Estos individuos Hablaban por puros celos Ya que Gerald Fue mi amigo más fiel Algo de lo que dio pruebas Suficientes en numerosas ocasiones Joder Como será la cruceta Analógico Muy sensible Podría contar muchas cosas Sobre este famoso Cazador de monstruos El hombre conocido En idioma antiguo Como Windblade Que es lobo blanco En castellano En nuestra lengua O más joven Pero no por ello Menos noble El lobo blanco Lo que he dicho antes Gerald Rivia Es un personaje Realmente excepcional En un breve encuentro con él Podría tentarnos a tacharlo De ser un mero espadachín Un simple cazador de monstruos Un tosco practicante De un juicio De un sucio oficio Pero si lo miras más de cerca Pronto descubrirías Que es un hombre De profundidades Insondables De puntos de vista únicos Y con una gran experiencia Que abarca a todo el mundo En la superficie Es introvertido Reservado Y hasta podría decirse Que grullón Pero debajo Hay un mar Desbordante De bondado Un buen sentido Del humor Y un gran ¿Cómo? Y una gran presteza En ayudar a sus amigos Ya sea Con un buen consejo O blandiendo La espada Magistralmente Es un hombre De paciencia Y en modales bruscos Y a veces desastrosos No Desastrados Pero que sin embargo Disfruta de una gran estima Por parte Del bello sexo ¿Eh? ¿Eh? ¿Por parte del bello sexo? Vamos que la femina Como que Ya entendemos Vale Ya leo entre líneas Ni comprender Es por resumirlo Un con Una contradicción en Dante Sí ya Ya lo veo Ya Dejando de lado La falsa modestia Que tan incómoda Me resulta Puedo decir Que conozco su historia Mejor que cualquier persona viva He pasado con él Más tiempos buenos Y por tiempos difíciles Ayudándolo Sí que es verdad Hostia Yaskier ha estado Ahí está en la sopa Ayudándolo Con un sabio consejo Palabras cálidas Y un ingenio incisivo Bueno Ahí ya no Eso último Yaskier te lo ha inventado Con resuelto de ello Soy una parte vital De su historia Sí que es verdad Tanto en los episodios anteriores Como en los presentes Es por ello mi deber Proseguir con mi crónica Y en beneficio De generaciones futuras Poner escrito El siguiente capítulo De sus gestas Y hazañas Bueno Pasamos a nuestro Queridísimo Y fanfafurrón Yaskier Nuestro gran orador Apuesto Querido lector Que eres cosmopolita Y que resulta innecesario Que te presente A mi humilde persona Y el papel Que iba a desempeñar En el siguiente relato Ahora sí Lo haré Para que no falten detalles Y por si Procedes de algún fin Del mundo Donde aún no Se ha alcanzado Cierta notoriedad Nacido en 1229 Poeta y trovador De talento Graduado en la Academia De Actionford Artista habitual De las Cortes Reales Apreciado Amante Sin par De momento Te lo que digas Es cierto En ocasiones Adorado Por las damas Por todo el mundo Hábil en las negociaciones Y conmovedor En los discursos Esta es la imagen De Jack Kerr Que suele aparecer En los relatos De quienes lo conocen Esta imagen es Por supuesto Excesivamente Colorista Si claro Y que a ti te gusta mucho Yo prefiero considerarme Un humilde artista Y servidor de la musa Alguien que debe Su amplia obra Al hecho De que siempre he sido Soy y seré Íntimo Amigo E incondicional Compañero del brujo Gerald A cuyo destino Como fiel cronista Dedico el presente escrito Jennifer de Becherberg Hacía unos buenos 20 años Que el brujo conocía A la hechicera De cabellos negros Como ala de cuervo Su amistad Y los sentidos Entre ambos Habían nacido En una aventura En común En la que había visto Implicado un Dijin Si me acuerdo Eso sale En la espada del destino Creo que era En uno de los relatos Resulta que Jack Kerr y Gerard Se cuentan en una Bueno es el cuento De Aladino ¿Vale? Segundo Aladino Se encuentra en una Lámpara mágica Es como ellas quieren Muy borrego Con afrota Y sería parda Como siempre Y ahí es donde Conocen a Jennifer Concedido el deseo A Gerald Deseó Que entrelazo Sus destinos Indicó Indisolublemente Joder Que boca Hablo más Macho Puedes hablarme En cristiano No obstante Desde entonces Su relación Había sido Bastante tormentosa Rica en Altibajos Crisis Y rupturas El amor De Gerald Y Jennifer Es la prueba Irrefutable De la afirmación De que los Contrarios Atraen Joder Si que han pasado De todos Estos dos Madre mía Se han hecho De todo Unos cuantos años atrás Tras una separación Llena de aventuras Para ambos Gerald y Jennifer Habían reanudado Su relación Su momento de reposo Se vio interrumpido Por la cacería salvaje Que se llevó Cautea a Jennifer Ojo Esto ya hace relato Ya los juegos ¿Vale? Gerald Como Jennifer Mueren en el último libro No es spoiler Es un hecho ¿Vale? Todos lo saben Y si no habéis visto Ya lo spoileé En el The Witcher 1 Y en el 2 ¿Vale? Se sabe de eso Gerald muere Jennifer intentándolo salvar Muere ¿Vale? Y son llevados Podríamos decir A otro campo astral Por Cirila ¿Vale? Por Cirila Y allí están los dos Podríamos decir Viviendo En un purgatorio ¿Vale? Felices y contentos Pero Ahí llegan a la cacería salvaje A tocarle los huevos Como tenía que pasar No los pueden dejar tranquilos En el más allá No Tienen que tocarle los huevos ¿Qué pasa? Que sería parda Se acuestran a Jennifer Ya va a buscar a Jennifer Es cuando sufre la amnesia Que es cuando empieza The Witcher 1 Y todos los acontecimientos Que son a posteriori ¿Vale? Bueno Proseguimos El Bronjo partió de inmediato A salvarla Pero perdió la memoria Al hacerlo Es lo que he dicho antes Cuando la recorró finalmente Reemprendió el acto De Eh El acto Reprendió en el acto La misión De encontrar a su amada hechicera Perdón por trabarme Tanto a la hora de leer Y tal Pero ya sabes Que no soy un gran lector Ni orador No soy jazquier Bueno Pues esto ya está Vale Geraldo Ya estamos aquí Mira a ver Cómo pedir las cositas Pa 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 ¿Qué tenemos aquí? Ya me va Ostras He olvidado poner El Económetro Diréis ¿Y eso qué viene? Me imagino que ya os habréis dado cuenta ¿Vale? No he hecho aún mención de ello Pero os lo digo ahora Si no tengo Si os dais cuenta En el hub En la pantalla No tengo la marca de agua del canal Ni lo de QR Juegos Ni el contador de muertes ¿Vale? Diréis Ostras es verdad No me había dado cuenta O si me había dado cuenta ¿Por qué es eso? Resulta que Ya sabéis que yo grabo con OBS Pero ¿Qué ocurre? Que OBS es un programa Que consume mucho procesador ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que hay juegos En este caso como The Witcher 3 Consumen muchísimo procesador Entonces ¿Qué ocurre? Que dos aplicaciones Consumiendo procesador Hacen que sí El juego funcione Pero El OBS Pierde FPS Va mal En pocas palabras Entonces ¿Qué ocurre? Que como va mal Y no quiero bajar Prestaciones gráficas de juego Que ya de por sí Me toca bajarla Porque en Ultra El juego me baila Entre 30 a 40 FPS Bueno 30 a 45 ¿Vale? ¿Qué ocurre? Yo quiero jugar a 60 Entonces lo he dejado todo en alto Menos el post procesado La evolución ambiental Y todo esto Que está al máximo ¿Vale? Para seguir Que el tema de luces Sombras Nebline Y demás Sea muy realista Pero están los gráficos en alto ¿Vale? Así poder jugar en 60 ¿Qué ocurre? Que para poder grabar con OBS Tengo que ponerlo al mínimo Porque si no Lo he dicho OBS pierde FPS Y se ve mal Entonces he dicho Pues mira Grabo con el Shadowplay Estoy actualmente con el Shadowplay Por eso está el Haptop limpio No hay nada Solamente está el juego ¿Vale? Y la serie Y la serie os la voy a traer así Me imagino que para cuando veáis esto Ya habréis visto Otras series que he grabado Como por ejemplo Nier Automata O como por ejemplo Hellblade Se no es Sacrifice ¿Vale? Son otras series que he grabado De la misma forma Si no lo habéis visto Pues bueno Os acabo de spoilear Lo que está próximo a llegar Y si ya lo habéis visto Pues nada Ya sabéis de qué estoy hablando Porque ahí también lo explico Pero bueno Como me repito más que el ajo Pues ahí está Pues nada Vamos a seguir cotillando Lo que tenemos por aquí Bañerita, bañerita Ahí tenemos otra cosa rojita Esto es ese No con un metrado, tío Cierto, a ella no le gusta el oro Ella es la plata Por favor Ella es una gran amante De la plata ¿Qué es esto, Jenny? ¿Tú ropas? Hablemos, morena Oh, es irracional Quiero quedarme contigo Un poco más Seamos irracionales Tienes razón Debería ir a ver a Cirila No Seamos irracionales Sí, morenita Venga Vamos a jugar La mujer Mejor nos vamos ¿No, Gerardo? Madre mía Pedazo morena Yatriz en el 2 Está bien impresionante Pero es que está Madre mía Está Es de que era baba A mí que me prian las monedas Las morenas Las monedas también Pero sobre todo las morenas Bueno, las pelis rojas También me gustan mucho Las pelis rojas Pero prefiero las morenas Siempre nos gustan las mujeres fatales No entiendo el por qué Bueno, a las mujeres también les gustan Los hombres malos ¿No? Eso dicen Ah, Lile y Grosellas El perfume de Genicel Si es que amas ese perfume Me cago en la mar De hecho tienes hasta un pasaje En uno de los libros Que se llama igual Misión autorizada Para abrir las puertas cerradas Camina hacia ellas Y puso a la Ah Guau Espera, quiero salir fuera, tío Me acuerdo que fuera Hay unas vistas que te cagas Ya, coño Esto es precioso, joder Esto es precioso Mira, mira, mira Ojo, todo eso es explorable Bueno, a verlo Del fondo no Pero por ejemplo Ese camino Esa torre Toda la estructura Toda la periferia esta Que hay aquí alrededor Hasta esas montañas no Pero Podríamos decir que Hasta esos riscos Que hay ahí al fondo ¿Vale? Detrás de la torre Todo eso es explorable Luego más adelante Ya bien metidos en el juego Exploraremos todo eso Recordad que esto es un sandbox No es como el uno y el dos Vale, da nivel inferior A ver Vamos, Geraldo, tío No puedes correr un poco, nano Te pesan las botas Te pesan las botas Claro, va a agachar un kiki Y está el tío cansado He quitado la sincronización vertical Y se me partía la imagen Debe ser el tío Debe ser el tío Y sobando aquí, cabrón El abuelo Por cierto Esto lo que estamos viendo aquí Esto como se ha dicho al principio Esto es un sueño, ¿vale? Esto realmente nunca llegó a pasar Porque Jennifer nunca llegó Nunca llegó a ir a A Karmorgen La que fue a Karmorgen fue Triss Que es cuando cogieron Triss, Cirilla Y Geraldo Y se fueron hacia Creo que fue ¿Fue a Oxford? ¿Puede ser? No, fueron a la academia De los magos De los hechiceros ¿Dónde estaba la academia? No vuelvo ahora Que ahí es cuando se veía par De todo el rollo Que Triss se pone enferma Tienen que avisar a Jennifer Jennifer se ha mosquado con Geraldo Bueno, no, no Salseo Vamos De Semi Este tío es muy grande Siempre he sido muy fan de De Semi Una cirita ahí De la espada Claro que lo hará Es una cabezona No te enfades con ella La hemos malcriado La hemos malcriado Claro, si tú eres el más consentidor De todos Dejo el chocho Por favor Era bueno La cirita ahí como entrena La hija de puta Súper pro La tía Siendo una cría La has distraído Cabrón Es un cabrón La ha distraído Pero se ha perdido el equilibrio Y Pudo contigo el monstruo Ué Qué habilidad A ver Eso lo hago yo todas las mañanas Cuando me levanto Joder No para de corregirla Me cago en la puta Daría yo por hacer eso ¿Sabes? La tía Eso sí Tiene el cuerpo de un chico Está doblada Cabrona Eso es cierto Recordar que ciribla No ha pasado la prueba de las hierbas Allá lo que le están haciendo Es hacer una dieta De setas Sí, bueno De setas, ensaladas Y tal, ¿vale? Que eso lo que le facilita Es para aumentar Su densidad muscular Reflejos y todo el rollo Pero es una niña Normal y corriente Dentro de Sus habilidades Consanguíneas Recordar que ciribla Es Posee La sangre ¿Vale? Posee La vieja sangre Por sus venas ¿Vale? Es una Es medio elfa Por así decirlo Tiene una X cantidad Tiene un 10% De elfa A ver Disculparse no basta Más te vale Más te vale Que asco Tío Por supuesto Empezamos tutorial Es una escuela de brujos Un baneario del fico Baneario del fico Molaría Espera 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 No es justo Coño La canija de mierda Es más rápida Que yo A ver Quita Coño Uah Uah El caerse Cuidado con las caídas Sí, sí Este tío Es que se mata Con una facilidad Que flipas Se cae de una silla Y muere Vamos a morir Vale, sí Aquí menos mal Es el ojido Te estoy ganando Tú te quedas atrás Uah Dios Las palomas Joder Le saca un buen cacho ¿No? Me las tiene Las largas Guau Dios Te he sacado Cirila Estás súper oxidada ¿Dónde estás? Mírala Está ahí Estás súper oxidada Niña Venga Cirila ¿Qué haces? Vamos Estás oxidada Tía ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Ha hecho trampa? Ah, no Está ahí Va ¿Qué esperabas? Vamos Tiri Venga Tirale Joder Que le entorra Hija De verdad Si que va a tener razón Gerald Que te falta entrenar Hostia Eskel Y Lambert Y el tío Es Emil Jovencita Yo lo distingo Que cabrona No le contestes A ver No te escaquees Podrías haber dicho que hiciste los deberes Entonces Que cabrona Que vacilada que le está pegando Pero muy pilla Los críos Son dos iguales Coño Me dijo igual Si me está ¿Por qué? El pito Si me está No te lo hagas Ya está Te estoy enseñando Joder ¿Qué opinas? Vamos directo al entrenamiento libre No, vamos a hacer fundamentos Vale Será mejor que empecemos por ellos Ya he hecho el tutorial Ya me lo conozco He estado practicando Pero bueno Siempre es bueno traerlos Aquí a la pantalla Va a coger la espadita Vale Combate Desde caballeros fundados en placa de acero Hasta apariciones etéreas Pasando por gigantes capaces de aplastarlo Los brujos deben estar preparados Para combatir contra toda clase de monstruos y hombres Para ello Tienen que saber utilizar Una gran variedad de armas y técnicas de combate Las principales herramientas de su oficio Son las espadas Una de acero para combatir humanos Y otra de plata para utilizarla contra los monstruos Como dice la canción Acero para los hombres Y plata para los monstruos Cada brujo domina artes de una forma sencilla Mágica de combate Estas señales son Tan poderosas como los hechizos No son tan poderosas como los hechizos de los magos Pero se pueden lanzar con gran rapidez Con los simples gestos de la mano Lo cual es muy útil en el fragor del combate La formación de un brujo Incluye también rudimentos de alquimia Aprender a preparar pociones, aceites para hojas Y bombas potentes Ayudas Ayudas Que Ayudas que les dan una ventaja Cuando combaten contra enemigos más fuertes o rápidos Vale, salió al hierro Vale Uy, interrogante Bsemi no se sabe de qué niveles Pulsa Ah, vale Analógico derecho Para elegir un objetivo En una selección Vale Ya está Pulsa X Vale, ataque básico Ataque básico Ataque básico Vale Ataque fuerte Ataque fuerte Ataque fuerte ¡Biolepo! Combate Espera que Si me da ataque Ah, para esquivar Vale Es analógico izquierdo y B ¿No? Espera, esto es lo que han cambiado Vamos a ir a ese mill Vamos a ir a ese mill ¡Ah, vale! Ahora tengo que rodar Vale, voy, voy, voy Joder Ahora va a ir a entrar a hipo, tío Joder, macho Qué asco Vale, contraataques Dale duro Golpea Ya yo Los contraataques Esto Ah, esto es rechazar ataques No contraataques Vale Vale Ahora es el contraataque Exacto Justo antes de que te vaya a golpear Dale Vamos, te ves el mill Dale Con el hombro Vamos, Yayo Vale duro A ver si puedes con el coleta Otro Vale, señal de Queen Aquí tenemos las señales Vale Si las recordáis Jarden Queen Igni Axia Ard Vale Va, atacas No me ha dejado hacer nada Tiene que comérmela La señal de Queen Protege contra el daño Y ciertos efectos críticos Vale Vale, tengo que coger Igni Vale Ya está Señal de Igni Causa daño de fuego Vale, a ver el menú rápido Ahora tengo que pillar Ard Vale Estaba muy bien para aturdir Ahora aturdar a los rivales En algunos casos Incluso los de arriba Vamos, tío Vamos, tío AXIA Aturdimiento Esto va muy bien para las mentes débiles Vale, Axia Sí, vale Ahora sería pasada ¿Dónde vas? Vale, Jarden Vamos, tío Vamos a ir a ese mill Qué cabrones Ah, las granadas Vale, voy Toma Apayao Vale No puedo guardar la espada Bueno, vale Me pongo aquí Vale, de acuerdo Tú mandas Vale, pulsa RB Ah, sí, vale Esto es para lanzar las granadas RB Perfecto Apunto ahí Parábola Boom Perfecto Entrenamiento modo libre Vale He sacado tutorial de combate Si quieres Puedes seguir entrenando con Besemir Para dejar Para dejarte entrenar Basta con que vainas la espada Vale Vamos a entrenar un segundo Vamos Tío Besemir Me la he comido Doblada Se ha quedado aturdido Mierda Me he equivocado Tengo un No veo No veo No veo Queen No veo Queen No sé si llevo Queen Ah, vale Ya la veo Estoy acostumbrado Al azul del 2 Vamos, tío Besemir Vale Vale Me la he comido Pero él también Mola, mola Vale Vale Vamos a dejarlo ya Vale, tío Venga Ya está bastante bien Buah A la mierda el gorro Bueno Si no se había dado cuenta El muñeco lleva un sol en el pecho Y lleva un casquito de los negros Ni falta Sí, verdad Menuda elección Se va a hostiar La niña Me está vibrando el mando Joder, cómo vibra el mando, tío Electroestimulación Y Cirila ¿Qué vas a llorar? ¿Qué has visto? Y sangre, ¿no? Creo que bien hecho esta amiga, buen dios Buah Dios, la cacería La cacería El rey de la cacería Cirila Una pesadilla, eh Ahí va Ah, vale Llamar al mando Digo, hostia Se arraya el mando, tío Y no para de vibrar Uh Vale, ahora vuelto a vibrar Hostia ¿Qué ha pasado? Geraldo Te has hecho polvo, eh Temeria Camino a Huizima Mayo de 1272 Está guapísima la armadura esta Pero me gusta más la de la víbora En cuanto podamos Nos volvemos a hacer la armadura de la víbora He soñado con Caremore Me prefiero hablar de ello He soñado con Caremore Mira, está amaneciendo Un gastado allí, ves Hace la mención en el comentario Claro que sí Eso no me preocupa Están huyendo, obviamente Sí, verdad Siempre estaba metiéndose en problemas ¿Qué esperabas? Besemir, qué grande es Yo espero que el día que Decide Project Retome la saga The Witcher Sea Besemir Nuestro protagonista Lo deseo con todo el corazón Es un personaje que me encanta El viejo Besemir ¿Tú te imaginas? Ya lo he comentado en algún otro En algún otro gameplay ¿Te imaginas poder vivir La época dorada de los brujos? ¿Con Besemir? Pues Besemir era un rollo Yera, iba por ahí conquistando mozas Haciendo aventuras Y de todo, ¿vale? Luego ya cuando tuvo su etapa Su etapa de instructor Que es cuando ya se quedó Se asentó en Caer Morghen Pero Besemir Ha tenido una vida Vamos Longeva y ha hecho de todo ¿Te imaginas Que hicieran una trilogía Con Besemir? Sería brutal La de monstruos Que habrían ahí La de brujos Sería espectacular, tío Sería brutal En serio Yo espero que si algún día Retoman la saga Porque como ya sabemos La saga de The Witcher Está congelada ahora mismo Ahora están con Cyberpunk Desarrollando Cyberpunk Entonces El día que retomen The Witcher Espero que sea Besemir el protagonista O en su caso Eskel ¿Vale? O en su caso Eskel Lo que pasa es que me gustaría Más Besemir Porque Eskel ya sería Como un spin-off Dentro de la trilogía De Geralt Y no me acaba Aunque Eskel también Valdría como protagonista ¿Vale? Porque es un personaje También muy carismático Me gusta mucho Y ha vivido también mucho Pero Besemir es que Para mí es Es el mejor Besemir Es el mejor No, no terminó bien La cacería La impotencia Tío, la impotencia Eso nos ha pasado a todos Pero puede pasar En la vida real Bueno, bueno Me imagino que ya lo sabréis Porque habréis visto Mi serie De Witcher 2 ¿Vale? Pero Geralt al final De Witcher 2 Recupera ya Completamente la memoria Y ya sabe quién es Cidilla Sabe quién es Jennifer Ya lo sabe todo Tiene alguna pequeña laguna Que se termina de esclarecer Cuando Tiene su Combate final Con Leto ¿Vale? Pero es eso Geralt ya es el Geralt de los libros ¿Vale? Este es el Geralt de los libros Con Los matices Y decisiones De nuestro Geralt de los juegos ¿Vale? No es un Geralt Tal cual Es La combinación De los dos Y es lo que lo hace Tan atractivo Este personaje Me encanta Geralt es un personaje Muy bueno Está muy bien construido Este personaje Joder Tienes que ayudarte Con las manos Y que estás ya yo Ja ja Un salguero Vaya vaya Huele A lila y grosellas Como no ¿Verdad? Vaya lo se pide Joder Esa nariz Tan fea que tiene Tenemos que vernos pronto El unicornio Es privado Un unicornio Disecado Lo usamos como Una cama A ver Siluciones especiales Es que es encantado Me encanta este vuelo Mira el molino Recuerdo el molino ¿Qué pasa Sardinilla? Nuestra querida E inseparable Sardinilla Monstruos La vida En el continente Y en las islas Escrege Es horrible Brutal y breve La guerra Sola a la tierra Y aquellos que consiguen Salvarse Viven en un miedo Constante A los incontables Monstruos Que acechan Fuera de cada ciudad Y aldea Los monstruos Se indican Con una barra De salud Plateada encima De su cabeza Lo cual te recuerda Que debes combatirlos Con la espada De plata Cuidado Ahí, ahí Dale, dale Dale Vamos, vamos, vamos Que no se regenere Hijo de puta No, no, no Hijo de puta Me ha esquivado Vamos, vamos ¿Dónde está? ¿Hay alguno más? Sí, hay dos más Ese mío Cuidado Uh Hijo de puta Vamos, ven ¿He llegado? No Mierda Se me ha agotado Uh No, no, no Hijo de puta Vamos, ven Cachorrito Que te voy a dar hierrito He fallado Mierda Ahora Vale, ya está Hijo de puta Puntos de adrenalina Los puntos de adrenalina Se generan Al golpear a los adversarios Algunas habilidades Te permitirán Realizar ataques especiales Que precisan Y consumen puntos de adrenalina Los puntos de adrenalina Menguan poco a poco Cuando no estés en combate Regeneración de vitalidad Después de regenerar la vitalidad Comiendo, bebiendo O bien Meditando Con un mínimo Como mínimo una hora Nota Es lo que iba a decir yo De nuestra dificultad No se puede Sangre, sudor y lágrimas Y la marcha de la muerte La meditación no regenera vitalidad O sea, si no tienes vida Estás jodido Es posible colocar alimentos Y bebidas En los espacios de consumibles Para usarlos rápidamente Durante el combate Cruceta arriba Cruceta abajo Para consumirlos Y regenerar la vitalidad Bueno, de hecho Creo que tenemos una cantimplora Y algo más Dispones de comida equipada En tu espacio superior De consumibles Cruceta arriba Ya he tomado por culo Caballos Vale Hacer llamar a tu caballo Para que venga Dos veces Vale A ver si lo hacemos así Ya está ¡Sardi! Vamos a coger cositas Diente de león A ver Vamos a pillar Todo lo que podamos Porque luego nos va a hacer falta Ahí tenemos esto Verbena Perfecto ¡Eh! Sardinidad Ceridonia Que de puta madre Y aquí tenemos esto Debería de ser la A Para coger todos los objetos Tío En vez de En vez de De la A Pero bueno No pasa nada Le das muchas veces a la A Si no quieres cambiar de dedo Y ya está Espérate a ver si Mira, ahora voy Vamos a rapiñear Todo lo que hay aquí Por la zona Tío Así ya tengo un poquito de ¿Qué es esto? La charrota La charrota Bueno, esto lo voy a dejar Porque luego tendremos que venir de aquí Mira, estos de aquí empalados Por desgracia Hostia Joder Es agradable Como está el mundo Vale Tengo esto Algo por aquí Que puedo coger así rapidito A mano ¿No? Vale Vamos arriba A pillar el loot De los ghouls Tenemos que mirar el bestiario Seguro que se ha actualizado Vale Vuelve a seguir No te vayas Espera, espera Joder Ya yo se va el cabrón ¿Sabes? Ey ¿Se nota? ¿Esto estaba aquí? Unos bandidos conocidos Como los soldados de Temeria Se esconden en el bosque cercano Estos forajidos Son un peligro Para los súbditos Del emperador La ley imperial Castiga severamente A todo aquel Que los ayude O de cobijo Capitán Peter Sar Bueno Nifar Ya está Si os acordáis Al final del 2 ¿Vale? Vemos una cinemática Muy espectacular De como Nifar Está cruzando el Yaruga Vale Van por ahí Boom Boom Que están arrasando Una alea completa Y todo el rollo Muy heavy Muy heavy Mira Estaba ahí Me lo iba a dejar No me he dado cuenta ¿Veis esas partículas? Aquí está ¿Recordáis la cabeza del cuervo? Calavera extra Es de Jenny Sí Es de Jenny Bueno yo la llamo Jenny ¡Sardi! Ven para acá El árbol del ahorcado El árbol del ahorcado Recuerdo que Gerald En el 2 Al final Cuando habla con Ledo Hace mención Al árbol del ahorcado Y recuerdo Que en este juego Sale el árbol del ahorcado No me acuerdo En qué parte De Temeria está Pero sale aquí Tenemos que encontrarlo A ver si me acuerdo No sé si era aquí En Belén Bueno en Corrijo No sé si era en Belén O aquí en Es que no estamos en Belén Estamos en ¿Cómo se llama? Ay No sé qué Blanco se llama esto Ahora luego lo leemos Caballos Los brujos que si siempre Andan por caminos En busca de un contrato Deben correr Vaya extenso Subir puertos de montaña Y atravesar Cenagales Por suerte En sus viajes Geralt Tuvo Con Joder Geralt Cuenta con la ayuda De su caballo Sardinilla Para llamar a Sardinilla Dale dos veces Y Sardin Y Sardin Como he echado de menos De este caballo ¿Sabes? Madre mía Vamos Este juego Copio una de las mecánicas De Cuando vas a trote a caballo Copio una de las mecánicas Del Reddip Redemption Vale Que dejas apretado el botón Y el solo Va por los cámaros Igual que en el Reddip Lo mismo Se raya En muchas ocasiones Así es Sardinita Si no nos diera por culo No sería Sardinita Mira aquí a la izquierda Tenemos bichos Lo voy a ir Porque eso sí Antes de Hacer la misión principal Vale Quiero Esplayarme Por toda esta zona Lo he dicho Muy bien se sabe Este juego es un sandbox Vale Entonces Espera Vamos a ver La cinemática Va Help me Help me Hostia el grifo Espectacular El grifo Pedazo Pajarraco Está guapísimo Toca al pompis Toma Está hecho un tajo Chaval A ver si Vale Ala Se lleva Ala Se lleva la yegua Toma Ya La hago el culo Adiós caballo A ver Semir Te ha hecho pupa El colgante Le han fallado Las texturas De las sombras ¿Eh? Sí Que ha tenido suerte Sí Qué agradable eres De las sombras Ay hombre Qué gracia No 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 Eso es lo que dicen Pero no 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 Qué bueno Sí A una mujer ¿Y a ti qué te importa? No coño Sea Gerald Sea diplomático Sí A una mujer Vuelto blanco Se llama La zona Esta Vuelto blanco Vale Pues a ver Es tu prima Muy bien Bram Ok Bram Mucho gusto A ver A ver Eso que lleva La malla Debajo del cuero Y le ha hecho una herida Ojo Imagínate las garras Que tiene De tener ese bicho Imagínate las garras Bestiario Grifos Vale Tenemos el bestiario Vale Perfecto El grifo Grifos Eso es Medio águila Medio felino Igual que el blasón Del señor Pero esta vez Lleva a mi vaca muerta En vez de un cetro Ah muy bien De puta madre Testigo anónimo Del ataque de un grifo En otros tiempos Los grifos Solo se encontraban En ¿En dónde? En En altas montañas Donde cazaban Marmotas Y cabras salvajes Sin embargo Tras sus primeros contactos Con los asentamientos humanos Cambiaron Cambiaron A presas mucho más Abundantes Y fáciles de cazar Tales como Vacas, ovejas Y pastores Bien, bien Sobre todo por la última De puta madre En unos pocos años Estas criaturas Medio águilas Medio felinos Han pasado de ser Una especie singular A una de las peores Plagas de los reinos del norte Las subespecies Más odiadas Son las que se conocen Como grifos reales O archigrifos Vale Bueno, sí Podemos coger Si os dais cuenta Aquí pone En la parte inferior Eficaz Cuando luches Contra un monstruo Vale Te dice sus debilidades Vale Eso en el 1 Creo que también salía En el 2 ya no Creo Sensible arda Aceite híbridos Y colmela Mira los ghouls Los ghouls se arrastran Y reptan Comiendo a todo Lo que encuentran En nada Se te comerán Vigila Porque lo harán Canción infantil Los ghouls y gravier Son difíciles de describir Sin embargo Si os acordáis En el primero Conocimos un gravier Que tenía conciencia Era muy curioso Ese gravier De hecho lo dejamos vivir Porque yo me quedé Hostia El tío razona Se podría decir Que parecen humanos Pero la verdad Es que son La negación más completa De todo el humano Aunque tienen brazos Y piernas Como los hombres Caminan sobre las cuatro extremidades Como si de perros O tejones Se tratara Pese a que tienen Rostros humanos Uno Busca un vano ¿Cómo? Uno busca en vano Algún atisbo de sentimiento Razón O chispa de conciencia incluso Únicamente Los mueve una cosa Solo una Un ansia insaciable De carne humana Bien Y son sensibles Pues al aceite de necrófagos Esto me acuerdo Que salía en el 1 Aquí tenemos los tutoriales Tenemos los personajes Ah mira Aquí tenemos Ahora todos Madre mía Pues no hay aquí Que leer No hay aquí que leer Mira ¿Cuánto llevo? Llevo mucho No sé cuánto llevo Satánel Pero mínimo 50 minutos llevo Mínimo Pa 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 Va Os voy a leer Cirilla Y si es en el próximo capítulo Ya os leo Es que el Lamberley Va a ser Cirilla Cirilla Fiona Ellen Rianon ¿Qué puedo decir de ella? Que de acope De su nombre Es Ciri Que nació en 1251 Que tiene el cabello Ceniciento Y una cicatriz En la mejilla La cicatriz Se la hacen Cuando la Secuestra Bonhart Fue Bonhart ¿No? La cicatriz en la cara Que le metió el mando En un plazo Hostia No me acuerdo Es que claro Es que había tanto tiempo Me leer los libros Tío No me acuerdo Te vuelvo Algunas mentales Me los voy a tener Que volver a leer Creo que fue Bonhart El que le hace La cicatriz en la cara Durante una de las Durante uno de los intentos De fuga de Cirilla Cuando lo captura Mata a las ratas Y todo esto Las ratas eran un Era un grupo de bandidos Al que pertencía Cirilla ¿Vale? Va por ahí matando gente Y tal Tirando el dinero A los pobres Una versión de Robin Hood Sanguinaria Todo es cierto Y propio de Cirilla A quien mejor conozco La que vi por primera vez Hace tantos años La que parecía No corriente Pero sin duda No tan extraordinaria Como es la realidad Porque Cirilla también Es una bruja Muy capacitada Heredera de varios tronos La última portadora De la vieja sangre Lo que he dicho antes Al principio en el tutorial ¿Vale? Que no es una persona Normal y corriente Es una fuente poderosa Y dotada De excepcionales Talentos mágicos La dama del espacio Y del tiempo Esto no hace que detalles Como el color de su cabello O la fecha de su nacimiento Resulten secundarios Pues si la verdad Súper mega poderosa La tía Por eso no me gustaría Que hicieran un The Witcher O sea una continuación De la saga Con ella Porque ella está muy cheta Tío No me vale Como personaje jugable También podría deciros Que es la hija adoptiva De Geralt Pero sería una simplificación Flagante Ciri es mucho más Es el destino de Geralt Su hija inesperada Alguien atada Inseparablemente Al brujo Con los Enmarañados Grilletes Del sino Cumpliendo con la tradición Ancestral De los brujos Geralt llevó a Ciri A Caer Morghen Cuando quedó A su cuidado Allí Besemir Y él Le enseñaron Las artes De cazadores De monstruos Profesionales Fue entonces Cuando se revelaron Sus talentos mágicos Y descubrieron Que era una fuente El don de Ciri También resultó ser Una maldición Ya que la obligaba La obligaría algún día A esconderse De todo el mundo Incluso de Geralt Así que es verdad Lo dicho Es que El resto de los brujos Os los leo En el próximo capítulo Artesanía Vale pues nada ¿Tenemos algo que hablar Con el mercader? No ¿Puedo coger algo de aquí? No verdad Esto está no Madre mía Pobre señora Ha destripado Pues ahora va Vámonos a la posada Y se nos hace tarde Aunque podría dejarlo aquí La verdad Bueno ya me he subido Al caballo Y vamos a la posada Vale cuando te encuentres En un camino Mantén pulsado la A Sí bueno Es el que os he dicho antes Hacemos un capítulo largo Ya sabéis que Siendo el primer capítulo Cuando empiezo Un clase 10 Es largo Mínimo de una hora Este creo que es de más Este yo creo que La hora y media No me necesita nadie Huerto blanco Zonas pobladas Estar cerca de una aldea No alteres el orden público Recuerda que los guardias No permiten los robos Y que tampoco toleran Que molestes En exceso al prójimo ¿Os acordáis que en el 1 y el 2 Puedes robar a Tutiplen Y que no te dicen nada? Aquí como robes delante De un guardia Te pegan una pariza Que flipas Te quitan todo ¿Vale? No es que te dejen en pelotas Pero te quitan todo el dinero Así que no No mola No culo Los lugareños suelen colocar Tableros de anuncios Cerca de las aldeas Y ciudades Que aparecen marcados Con el simbolito de ese En el mapa Examinarlos para informarte Sobre contratos Trabajo para brujos Y sucesos locales Eso Hostia Voy a tener que Espera, espera Es que si no vamos a entrar En la posada No quiero avanzar más ¡Essever! Vamos a parar aquí En el próximo capítulo Entramos en la posada Es que si avanzo más Entramos en la posada Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Bueno Espera Si no Espera Vamos a ver A Gerardito Gerardito Sonríe ¿Qué serio estás coño? De verdad No sé cómo puedes conquistar Tanto a las damas Con esa cara tan de perro Pero bueno gente Como siempre Ya sabéis Muchas gracias Por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo Favoritos Y compartidlo Amigos Que es lo más importante Y nada Como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos En el próximo capítulo De The Witcher Venga Hasta luego